El evento Curious City ha llegado a Roblox y nos trae un premio gratis de catálogo. Ya sabes que yo te dejaré el link de este juego en el primer comentario de este video. Así que bueno, vamos a conseguir esta bonita mochila espacial. Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es entrar al juego y nos vamos a dirigir de este lado para entrar al escape room. Vamos a entrar al modo fácil, así que bueno, entramos al escape room y solamente tenemos que jugarlo por 5 minutos. O hasta que te aparezca el emblema. Así que bueno, en cuanto te aparezca el emblema ya tendrás en tu inventario esta bonita mochila espacial. Además chicos, si dejamos like a este juego pronto vamos a poder desbloquear esta fabulosa gorra. Así que no olvides darle un buen like al juego e ir a conseguir esta mochila que ya está totalmente gratis. Y bueno, ahora si te gustó y te sirvió este video de cómo conseguir este objeto gratis de catálogo. Ya sabes, deja tu like, suscríbete y recuerden que mi nombre es Glau. Y nos vemos en un próximo video. Chao.